¡Aplausos! 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 Si eres hijo de la vida Y yo lucharé, sobreviviré Al destino que me arrastra hacia tus pies Acuérdate, que sé perdonar Pero soy tu bien, respértame Y yo vivo solo en mi mente Sin perdonar, pero soy tu bien Descubre, respértame Y yo vivo, y yo vivo Y yo vivo Y yo vivo Y yo vivo Y yo vivo